Música Queridos amigos, este video está dedicado a la memoria del divo de Juárez, Juan Gabriel, que por desgracia les confirmo que falleció hoy 28 de agosto del 2016, Juan Gabriel, tu estarás siempre en mi mente, siempre en mi mente estarás tu, Alberto de Alguilera Valadez, descansa en paz. Música 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 Música